... Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora se genera importante información y nos trasladamos a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde el titular de la cartera, Mayor General Gustavo González López, ofrecerá importante información. Buenas noches, Ministro. Lo escuchamos. Buenas noches. Queremos informar al país los adelantos de las investigaciones que ha ordenado el Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sobre los lamentables hechos ocurridos recientemente en el Estado de Bolívar, hoy, viernes, 11 de marzo, cuando son las nueve y media de la noche. Aprovecho también para saludar a todo el equipo de trabajo que aún permanece en el área de operaciones, a los compañeros del Ministerio Público, de la Fuerza Armada Nacional, a mis compañeros de trabajo de los órganos de seguridad pública. Comento que luego del despliegue de las operaciones especiales, queremos dar a conocer que estamos desmantelando las estructuras delictivas de corte paramilitar con fines políticos que pretenden controlar la explotación, comercialización y distribución del material aurífero en Tumeremo, zona minera del Estado de Bolívar. Hasta el momento hemos practicado unas detenciones y logramos la identificación plena del planificador de estos hechos y el cabecilla de la organización paramilitar con fines políticos denominada El Topo. Este sujeto responde al nombre de Hamilton Andrés Ulloa Suárez, tiene alias El Topo y conocido dentro de los miembros de su organización como El Don. El don es de nacionalidad ecuatoriana, con cédula ecuatoriana número 0802647347, nació el 16 de agosto del año 1972 en Santo Domingo, provincia de la capital de Ecuador y con cédula de identidad venezolana en condición de residente forjada, número E84034597. Características físicas de esta persona que estamos solicitando en todo el territorio nacional y sus ayacencias es de piel morena, cabellan negro, un metro setenta y dos de estatura y un peso entre cien y ciento diez kilos. Este ciudadano ingresó a Venezuela por San Antonio del Táchira el año 2002 y se saludó el 22 de julio de 2004. Desde el año 2004, como ciudadano extranjero en condición de residente, con un certificado de regularización falso. Desde el año 2004, no realiza ninguna actualización de su condición de residente. Este ciudadano, nacido en Ecuador, tiene acento colombiano, según los testigos que hemos entrevistado, por lo que presumismo que ha recibido entrenamiento paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, según la información de inteligencia colectada en todo el sector. Tomado en cuenta que en el año 2004 fue detenido en la región de los Pijiguao por estar incurso en el delito de homicidio con características paramilitares. Como resultado de las operaciones en el área, hay un detenido miembro de esta organización delictiva paramilitar quien aporta información de interés criminalístico que nos está permitiendo dar con la estructura, las vinculaciones, las conexiones y el modo operandi de esta y otras organizaciones paramilitares. Seguiremos investigando minuciosamente para no permitir que la AMPA paramilitarizada desestabilice el país y se apodere de uno de los motores más importantes de la economía productiva de la patria. Justicia con fuerza, fuerza con justicia. Seguiremos informando y les regreso el paso a los estudios. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches, Venezuela.